Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí para hacer una arena Oh si, vamos a hacer una arenita, que hacía bastante, que no hacía Y vamos a hacer una arena Vale, veamos Primero elige al héroe Guldan, Anduin o Malfurion, vamos a coger a Anduin Vale, y ahora esto yo no lo voy a hacer solo Porque yo no sé Así que lo voy a hacer con Arena Balue Ahora voy a cortar y Brian me dijo que esto lo hiciera con Arena Balue Que es una página que te dice el valor que tendría cada carta y cuál es la mejor en total O sea, para tu mazo, además como las vas añadiendo al final te va diciendo cuál es la mejor combinación Que está muy bien hecho, así que voy a usar Arena Balue, así que nada, ahora enseguida cuando tenga todo el este cortaré, lo enseñaré Y hasta luego Ya estamos de vuelta, ya he hecho la Arena Balue y mientras lo hacía mi buen amigo Enrique Requena Saluda Alias Ranci Joint Alias el Rancio Alias Pistola Alias Pistola Me ha llamado y dicho, eh, te apetece ver la arena y me echas una manita y tal Y dice, vale, vale, vale Así que, a ver, tengo Eh, si alguna carta, te la voy diciendo Si alguna carta, luego expectará en la batalla Si alguna carta no sabes cuál es, te la leo y tal Vale A ver, empiezo por el coste 1 Luz de los... Bueno, has pillado que... Sacerdote, sacerdote O sea, estaban sacerdote, brujo y... Eh, druida Vale, es un buen pick Vale, a ver Luz de los Naharu Sí Punición sagrada Uh-huh Visión mental Clériga de Villanorte Ya, era la mejor que había en esa... Clériga de Villanorte Solo una Dos palabras de sombras de dolor Una ingeniera novata Dos malabaristas de cuchillos Un raptor cieno rojo Dos palabras de sombra muerte Eh... Un chamán clarividente Dos cultor oscuros Golem de la cosecha Wargen enfurecido Del que hemos estado hablando un rato antes Sí Infantería Nomomeregan Infantería nomere... Uh-huh Nomeregan Dios, eso es mega malo Nomeregan Técnica... No me quiero imaginar los otros picks Técnica la negra Enano hierro negro Hechicero dragonante Maestra de secta Trituladora pilotada Caballero espectral Draco azul Eructador de lodo Robot de reparación Fuego sagrado Déspota del tiempo Del templo Y elemental de escarcha Hecho de menos Alguna Una nova tío Que lástima que no haya habido una nova Vaya Pero está guay En principio está guay Sobre todo el coste alto lo tiene bastante bien He visto algunos combos ahí de dragones Sí, sí, sí La técnica y tal Alguna cosilla está bien, sí, sí Vale Pues vamos a empezar Ahora cuando esté ya podrás entrar A ver la batalla Unos cuantos guines pueden salir de ahí Sí, sí A ver ¿Qué opinas de lo de la expansión y tal? Que van a poner que los sobres que te dan de premio puedan ser de cualquiera de las tres expansiones ¿Ah, sí? Sí, sí Van a encambiarlo Ah, pero los sobres que te dan de premio de... De la arena De la arena Te pueden dar classic, gnomos o de la nueva Al azar Sí, sí Eso puede estar bien, ¿eh? Vamos a ver Uy, mirror Me lo quedaría todo, ¿eh? A ver, no me carga a mí Me queda un poco peito Malabarista, infantería de gnomoneregan y ingeniería novata Bien, no está mal La infantería no es... Sí, tío, pero es que no sé En esta, en esta era de la única que eran los tres picks en rojo Uff Y esta era la que se salvaba por uno, ¿eh? O sea, no queda... Qué asco, pero bueno Un zombie destripado Bueno, creo Uh, empieza con zombie, ¿chow? Empieza con zombie Mi invento te va a encantar ¡Listo! Vale Los condenados están listos Uff Parece que va a ir duro con el zombie Sí, sí, va a ir durillo ¿Qué hacemos? Uff Baje lo que le baje Detradea, free Sí, por eso Bájale si quieres la técnica Para que no te haga un... Un desofri Mi trabajo es crucial Déjame más Por adentro No me lo creo que lo va a dompar Un cabrito Un 3 de ataque o menos Matamos a... A la clériga Ok Mata a la clériga si quieres Y baja... Y baja un 3-2 Es que el 3-2 lo va a traer Pues el zombie Sí, está claro, pero... ¿Qué quieres hacer, pues? Espera, lo voy a hacer al revés Porque es... Ah, no, es cada vez que invocas un esbirro Sí Bueno, entonces da igual Opa O curate si quieres Yo es que creo que es mejor opción Es que tampoco es que tengas ahí muchas opciones Sí, además Podría haber hecho un... Combo curioso ¡Muy mal! ¡Ay, qué asco! ¡Qué carta! ¡Oh, la odio! ¿Qué le has puesto? ¿Viento furioso? No Sí, viento furioso Al 4-3 Vale Load off Oh Está clarísimo Y a la resta para que no te lo mates free Le pego? Le pego Con el 4-2 Ahora yo... Pondría el... Yo me la jugaría a ver el malabarista de cuchillo ¿Tragués Juan? Sí, va Vamos a arriesgarnos Es que si no... El acólito... Mira, vamos a hacer una cosa Ponemos al malabarista Ponemos a la infantería Y aunque no lo mate Podemos estamparlo contra este Vale ¡Horno me regal! Está, ha habido suerte Vale 1-6 Vale No, guárdate la clériga para el siguiente turno Y si te la bajo un poco La curas y... Vale No tengo más robots Esto no es un robot, no Tiene la cosechadora No, la cosechadora no está en mi mano Pero está en la... Joder, tío, no me lo creo Sí, hombre ¿Puede hacer eso? Gracias ¿Puede hacer eso? Yo es la primera vez que lo veo No lo había visto ¿Qué dices? Bastante buena jugada ¿Qué dices, animal? ¿Qué ha sido eso? Qué bestia, tío Vale Ha sido muy buena jugada esa Esa ha sido brutal O sea, es robarte una carta free Sí, sí Ponte una manzana en... En la cabeza Mi escudo por arco Joder, tío Qué buenas cartas Joder Vale Vale Baja la clériga ¿Hay algún herido? Cura al draco Baja el chamán y cura... A ver, el draco de cuánto es? De cuatro Vale Pégale con el... Cuatro, tres Al dos, dos Y baja el chamán y curas al draco ¿Él? Chamán y curas al draco Ah, vale Vale Oh Tres de daño ¿Al este o a este? ¿A cuál? A ver A final de tu turno... Uno de salud aleatorio Pues... Yo me quitaría el 2-1 ¿Eh? Sí Con tres Que hago tres de daño ¿Eh? Ah, hace tres de daño Vale, vale Quítate el 4-3 Quítate el 4-3 No me ha acordado del draco azul Está difícil Vale ¿Vale? Joder Hola, tío No, este va a lo pego Tengo una escopeta enorme Con el losti Con el losti Se quiere detrás de... Sear free Vaya Vale Eh, sí Obviamente Se va sobrando ya ¿Cuál es? Eh, saca del cultor y el wargen, ¿no? El cultor y el wargen Espera, espera, espera Vale, no Tarde Ok, ok No sé si tengo... Creo que tengo algún robot en la... Esta, pero no me acuerdo Tiene muchas cartas, tío Sí Joder Tío, no me lo creo Joder Qué asco de carta La detesto La detesto Con toda mi alma Sería un buen momento Para que me saliera Alguna palabra de... De sombra Ya, pero es un 4 Tampoco puedes hacer nada Es verdad Es la de 5 o más Qué hago A ver Esto que da Congelo, estampo No sé qué hacer Vale, saca a maestra de secta Únete o muere Y estámpalo con el camino a sol Pero... No podría poner primero a esto O sea, ¿sabes? Para que le sube Para que le suba Y el siguiente turno Intenta hacérselo No, es para que le suba El 3 de vida a este Y no al... Y no al otro O me quedo con el otro A ver, puedes hacer otra cosa Puedes sacar el... El de esto Congelarlo Y en el siguiente turno Intentar pegarle Para quitarle el... El de eso Sin que se muera Y ya está Pasan Nada, pues ves O sea, era para que le diera Eso ahí Joder, tío Vaya cartas Estás colega Hola, tío Venga, hombre Nada, nada Es Gini No puedes hacer nada O sea... Le han salido cartas muy buenas Está ahí muy... Balance Para que veas Que ascazo Que pedazo de asco, eh Si Ahora ya da igual, ¿no? Si Puedes sacar lo que quieras Pero está Pues nada 4 y 2, 6 Y 2, 8 Y 3, 11 Y una 14 Nada Mata Si Mata Pues nada Tiene que acabar guay, ¿no? Nada Juega hasta ganar Y una vez ganado Vacila hasta reventar Me da mucha rabia, ¿eh? Bueno Con el torneo de ahí De la Dreamhack Bueno, va a hacer otra En el mismo vídeo En el mismo vídeo Se hace otra Pero bueno Bueno, ya Ya daré más publicidad En un futuro En el canal Pero Coméntanos un poco Que quieres hacer Del torneo O tal Si Estamos Estamos Diseñando Hacer unos torneos Es que hemos visto Que la mayoría De los torneos Que hay De gestonas Y españoles Son Son de lo mismo De mazos construidos Y tal Queremos hacer unos torneos Que ya os iré comentando Y tal Un poco de risas Y nada Participación Digamos gratuita Con premios Y tal Y nada Para que la peña Se anime un poco A echarse unas risas Exacto O sea que Está bastante bien ¿Coloco algo? Si quieres hacer una visión mental Por ver más o menos Por dónde van a ir los tiros Como no tiene De moneda Me suena Me suena que este No A lo mejor no tiene mucha idea Se puede un poco Por el Pero bueno Puede estar curioso Vale Sí Obviamente fuera Se siente con un demoledor O pondría la trituradora Pilotada Oh espiral Si paga la trituradora Es que la va a cambiar Entonces Mira Así gana 1-1 Mira Exacto Mi trabajo es crucial Déjame en paz ¿Qué dragón tengo? Ah este Sí Como apenas Como creo que casi ni tengo dragones Vale Vale Espérate Yo haría hierro negro Y me quitaría el demoledor ¿Seguro? Bueno A eso llamas arma Sí Si el demoledor Sí El demoledor es que fastidia un montonazo Claro El tema es que si le pegabas al 3-2 Si se quedaba 2 de vida En el siguiente el demoledor Te hacía el horror Sí Ahora luego plantaré el demoledor A ver que Vale Mato a este o a la cabeza Sí Mata a ese ¿Cuánto tiene máximo de vida? Vale Lo puedo No es que Sí, lo puedes usar Pero no robaría No invocaría a la celadora Vale Pues nada Cúrale Me gustaría invocarla Hay toda alguien con Al menos Sí A ti tampoco te lo puedes tirar O sea Sí Me gustaría invocarla Usarlo con este Por ejemplo Sí Es una buena Sí Bueno No está mal Tantos Tantas vacío Por el trituradora Sería A ver quién la tiene más grande Todo depende de lo que tenga la mala Lo bueno es que tú tienes más cartas A ver A ver El invoca Vale Bueno al menos no usa su último aliado Uy qué buena Oh O sea es muy buena Eso con la celadora Te va a hacer El tema Uy Ahora me vendría Una buena palabra de sombra Sí 9-9 Sí Sí Búscala Tienes que buscarla O sea que pongo al dragón Sí Vale Algo más o Nada Eh Creo que no Al principio no Le da la cara Seguramente Las palabras de sombras Tienen que estar por ahí O sea que Por definición Va a tener que salir En algún momento Uf No creo que tenga tantos Demonejos Para sacarle La rentabilidad Ahora me pongo manos A la hora Ahora me pongo manos A la hora Hostia Va a la cara Vale Que chamos Vale A ver Puedes pegarle Puedes quitar Los dos diablillos Y yo ¿Con qué? Con los Sí, con la carta Sacando Sacando El chamán Sacando el chamán Y curando A la 3-2 Voy a quitar Los dos diablillos De free Y con tu cura Normal Puedes curar Alguno Yo creo que te va a tradear Yo curaría El 3-2 Y ahora que Nada más Y en principio Si quieres sacar moneda De cosechadora No Ah, vale Ay, pues sí Tendría haber hecho eso Hostia, va a saco Vale Vale Necesito la Necesito la palabra Necesito la palabra Es el ¿Qué? Cargar Provocar Vale A ver Cómo lo hacemos Es que tiene un 5-7 ahí también Me pregunto 5-7 lo tradearía El 5-7 tienes que quitártelo Con el 3 y el 4 Sí, pero hazlo con el Con el chamán Con el chamán Y con el 4-1 Vale El 4 El 3-4 Al 3-2 Pongo el provocar Vale Celadora Ahora sí que puedes usar La celadora ¿La? Luz de los nadarru Al 3-1 Vale, es verdad Te curas a ti mismo Que lo necesitas Y le pegas a la cara Uso algo más Sí, voy a poner esto Sí ¿Qué cojones? Que eso le puede fastidiar bastante Vale Ahora el tema es que no pase gratis Sí Vale 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 ¿A cuál? Pues ese Pegar a la cabeza Muy bien Vale 3-3-1 A ver Curate a ti mismo Directamente Sí Vale Gana 5 No puedo curar nada más Sí, puedo darle más de 4 de salud a este Más 4 de salud Un robot aleatorio Vale 5 Tendrías que tradear todo lo que tienes ¿Todo? 5, 6, 7 Pues yo lo haría, porque está sin cartas No, mira Haz el 5 y el 3 ¿Esto? Y la punición O sea, el robot de reparación No, no, no No, no, no Pégale con el 3-4 y con el 5-2 al 10-9 Vale Vale, punición Vale, punición Ahora este El robot Y a la cara Vale, si no tiene Si te va bajando algo Si no tiene nada muy bueno Yo creo que se puede acabar Que ha basado lo suyo en el 10-9 En el 10-10 Vale Eso, nada Tiene que sacrificar vida para coger cosas Toma eso Eso es una tontería Vale Que muere Uh, que buena Ja, se rinde Muy bien, muy bien Pero ha ido justita, eh Sí Pero bueno, una victoria Vale, pues En este vídeo lo dejamos por aquí Y en el siguiente continuamos Así que un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós